... ... ... ... ... Nadie tiene la verdad Sobre el final Ni nos dirá Lo que se acerca Todos saben qué es amar Sin respirar Ni dominar Lo que nos mueve El campo descansa en la ciudad Un auto me puede avisar Si cruzar O volver A mirar Un auto me puede avisar 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 sin arrastrar los pies en el agua yo no quiero imaginar que va a pesar con la humanidad en cien años más cómo andar, arrancar si ni la mitad sabe bien viajar no puedo Gracias.